El otro se quedó, el otro murió. Oh dios. Vamos. Vamos. Acá hay escudo. No nos junte más. No, 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 no. Necesito más tiempo. Vamos que se matamos. Traciste el escudo, vienes. No, también porque tiene poca vida esto y capaz le reventamos el escudo. Necesito más tiempo. Si fuera una elite decide. No podemos putear tranquilo. Es que cuando se laggea, nos caga cuando se laggea, boludo. Si, es como que no hace, que demora tanto los cálculos que nos hace perder el tiempo, viste. Si, si, el tiempo sigue corriendo, le chupa un huevo, no es que se preciera también. No, esto es ilustre. Me he cerrado un poco porque no lo puedo manchar el odelito del horto. Dale, pudo que no manchamos todavía. No. No lo veo bien. Quiero que muera el de abajo para yo agarrar daño. Este que le queda un pelito, ¿no? Si, boludo. Si, si. Ahí murió, ahí murió, murió. Murió, pero no hace los cálculos, ahí mató a otro. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Mirá como bajaron la barra. Tenés otro minion del escudito que está por morir, bien al... Si, si. Vamos a bucear a ese. Ah, me metió para adentro. Se me la dio, pa... No sé por dónde fue. Lo veo en el medio, lo veo en el medio. No, no, es que perdemos por eso, mi hermano. No, perdemos, pero perdemos por daño, boludo. Mirá, vamos por detrás del tiempo hoy. Si llegamos a terminarlo, el vuelo lo vamos a agarrar con menos de un minuto. Tiene lag en España, boludo. ¿Cómo vamos por detrás del tiempo? Pero, adelante. No. Ya está, ya está, ya está. Ya se fue el escudo. No, eso tiene mucha vida. Vamos a hacerlo caminar. Dale. Derecho, 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 derecho. Vamos a pullearlo acá, no me digas. Dale otro elite más. Dale que te lo voy a traer. Ahí vino, ahí vino, ahí vino. Ahí vino el elite. ¿Este qué es? Ahora lo que aguanta no está escrito este mataco, eh. Si, si. Hasta que ya estamos mal porque hay una columna en el medio de los elite. Ahí. Ahora sí. Ahí va. OK. Tienes mínimo. Es que, como te digo. A mí me caen todos los run que hice. Los dos... Elite con... La poronga del escudo. Me arruinaban. Vamos. De poder se puede hacer, el problema es el, como te digo, el lag asqueroso. Si tuviéramos sobrado de daño, voy a mentir. Acá hay de vida, vengan a hacer este, vengan a hacer este. Acá hay de vida, dejen ese. Pará, te está bajando la vida, te está bajando la vida esto, hay todo acá, me enganchamos con el gol. Acá hay, acá hay este... No, pues vení, vení, no tegas, esta solo. ¡Vooooy! ¡Vooooy! ¡Flag no me deja pasar! Se muere, se muere, se muere. Se muere, está bajando rápido, listo, trae todos los bichos ahora. Viene, ahí va, ahí viene el mancho. Ahí entro. El Elite es un segundo, ¿no? Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Al lado, ¿qué dice? No puedo entrar al Discord, pero me zoomo No tiene ni idea Dale, toma Vamos a hacerlo caminar para abajo Déjame ver si no hay asunto Traiganlo para acá, traiganlo acá No se me mueen No, no, sí, pegá Acá hay escudo Acá hay escudo Y está la salida Acá tengo un buen pull, la de Cotto Estoy con vos, estoy con vos Están muriendo, están muriendo Tienen ganchar el Elite Ahí murió, explotó Buenísimo De nada, rey Este lo salteamos, me parece Sí, me parece A ver, a ver, ¿vamos a grabar? Ahí está bajando Ahí lo agarre, agarre, agarre Los bajos son 3, joder, remil Puta, güero, con eso Dejame chusmear que hay del otro lado Ahí está bajando igual Uy, 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 pum, pum ¿Estás streameando, Vene? Sí, acá hay uno de máxima vida Crucen para acá, dejen ese, crucen para acá Cambien de pista Uy, ya están muriendo, boludo Ah, bueno, está Tenemos que estar los 3 puntos, no te vayas Uy, qué ansiosa No, pero boludo Nosotros tenemos que ayudar al Cotto a bajarlo Para que lo más que se aviente todo Ahí está, ahí estoy, ya estoy Ya volví, ya estoy acá ¿También sabe lo que hay del otro lado? O sea, en la boca está re peca Están en la boca Este que tiene... Este a ese hijo de remil, puta, mirá La necesidad de quemar ahí Ah, no le agarró el daño No le agarró el daño No le agarró el daño Vamo nomás, vamo nomás Acá matamos a los minions Sumo punto igual Este en mucha vida es fácil Este tenemos que matar Acá no jugamos la falla Vamos Trae bicho, trae bicho, trae bicho No sabe Bien Blanco Y mucha vida, bien Y tenemos cosas de daño Pilón de daño Está Igual el pilón capaz que mejor guardarlo para los jefes, ¿no? No, nada, el jefe no importa No importa el jefe Lo one shoté igual Por más que tenga mucha vida El problema que tengo yo son los minions No Armen un pack más adelante y yo voy con el daño Voy, voy, voy Arma un pack, anda un pack Acá tenés una elite No, no, armame más grande, 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 grande Lo que te vas haciendo, ¿verdad? No, uno no me sirve, decime cuando tenga tres, cuatro, no sé Después para abajo el hijo de puta de este Sí, sí, sí Igual mientras le pegue una plumita, marcha Listo, vamos, vamos Dale Agarré el pilón Ah, no, olvidate, agarro el pilón nomás Ya, agarré el pilón, agarré el pilón Uy, se movieron todos Acá vamos a focusear Sí Vamos a focusear acá Son dos packs acá Ay, se laggeó todo por la mierda No te laggeé ahora que también íbamos bien Ah Sí, sí, claro, son dos No, el problema El pilón no Está haciendo más cálculos ahí A ver si podemos agarrar a uno Ahí, ahí tenemos a uno que le está bajando la vida como Sí, sí, sí Se tiene que ir lag, boludo No está dejando de hacer nada El escudo ya murió Sí, sí Hay que reventar a uno Anda juntando, anda juntando, ven Tengo que salir con el Tengo que salir con el 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 escudo Listo, murió, murió Acá hay uno, acá hay uno Tenemos uno y no echa escudo, es vida Está pelado Bien Buen Buen Y hay unos que ya están tocaditos del pack anterior Sí, sí Tiro buffo, me muevo Anda buscando, anda buscando otro Acá hay otro, vida Bien, bien, bien Vamos a juntar a los boludo con acá Vamos a adelantarnos un poquito Fíjate donde está la La cruzita Ah, ahí está Igual tendríamos que centrarnos más para salir de la puerta, boludo Sí, 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 yo estoy más arriba Me voy a buscar Me voy a buscar Sí, sí, dale, dale Acá pilón abajo Los voy llevando, son minions Son blancos así que los voy llevando Dale Estos están por morir Hoy Se recuperó Hoy flotó uno Otros minions más Está, vamos a moverlos por los minions de lo que tiene vampirismo La cruz, la cruz, la cruz Toquen el pilón nomás ¿El pilón de qué? Eh, artillería Daño, daño Anda buscando otros que viven Bien, 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 bien Fuerte, fuerte, fuerte En la artillería no sé si vale la pena tocarlo, ¿eh? Sí, vale la pena, sí Cómo que no Te lo toqué yo Vamos, voy armando otro Vamos por ahí Cap, juntas acá Escudo, escudo, escudo Vamos a matar la vida antes, eh Vamos a matar la vida antes Ah, no llegamos a matarlo porque viene el escudo Ahora sí, podemos llegar a ver No sé, no sé, eh No sé Es porque tienen unos blancos Que venga para acá, venga para acá Lo enganchamos ahí Escudos, eh, pilones ya no quedan más Está determinado No A ver si lo vemos el del escudo, ahí le estamos dando Ahí le estamos dando Sí, yo lo enganché ahí Lo enganché ahí, bien pegado a él Sí, 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 sí Bien pegado a él Ay, qué lag que tengo No, no, sí, está mortal, está mortal Se me lagué a mí, se me lagué a mí Perdón que los atraje No, 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 está bien, está bien, está bien Estamos todos juntos Yo levanté el dedo Yo le seduce en el dedo del medio Lo levanté para no tocarlo nunca Excepto cuando me estoy moviendo Voy buscando Acá, pegan conmigo acá Pegan conmigo acá Paquete de vida Y un montón de minions Dale que sale acá Vamos a verlo, vamos a verlo Movete, movete conmigo Movete conmigo Dale acá, sale acá Y para parar aquí tenemos que traer a estos Que se quedan acá atrás Sí, 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 sí Yo voy a estar haciendo Oh, y tiene el muro Qué cáncer No pasa nada, no pasa nada Los agarramos Está lleno de blanco Lo picoteamos que está lleno de blanco Ahí mata un blanquito Tráetelos atrás, ven Los estoy empujando O sea que El ward, si me deja el ward Está todo en stream, ¿no? O sea, el ward que se agarró acá Estamos en tu server No te quejes que yo estoy con 300 de pin Sí, el gol está en la tarde Suf Dale con eso Sale acá, sale acá Sale acá, sale acá Ay, sal, sal Ay, el boss, muchacho Ay, que salga el boss Ahora que el boss no va a ser Sí, este de minions Este de minions Listo Este de minions Sí, señor Sal, sal Que culo roto, boludo ¡Ahhh! Mira todos los minions, muchacho A ver dale, no No, no, no Ay, no, no No lo quiero agarrar Ay, no Ojo con eso Queda un minion todavía No muero el niño, boludo ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Ey, boludo! ¿Ey, boludo? ¿Se podía o no se podía? Te dije que se podía Mañana es la primera vuelta y ya estamos Yo testé Al principio testé y yo dije que se podía Al principio no tenía mucha fe Está todo grabadito Después daña y se podía así Sí, claro Vos, es la experiencia de Diablo 3 Es lo mismo, es ir armando los packs Ir pararte en las piscinitas Es esa No hay ciencia, chao GG Nos vamos a hardcore No 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 estoy para hardcore El disco duro ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor!